Preciables hombres y caballeros Aquí en el escenario Se está corriendo un chisle Tan triste y tan devastador Que lo tengo que compartir con ustedes Y es que con esta rola Se despide el Salón Victoria, cabrones Ya que haces una mime No hay que estrazar Los ojitos, los ojitos de cerrar Pero mano arriba Y con el tono digno De un estadio de fútbol, cabrones No voy, no voy A esa puta guerra Me quedo aquí Me quedo en la taberna No voy, no voy A esa puta guerra Me quedo aquí Me quedo sin amor Yo no vengo Es el amor que me hace de mí Yo no vengo Yo no vengo Es el amor que me hace de mí Yo no caigo Yo no caigo Es el amor que me hizo así Yo no caigo Porque mi vida Ya muerto el tango Que ya no quiero bailar Yo no voy, no hay que perder Yo no voy 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! Yo no bebo, es el amor el que me hace caer Yo no bebo, es el amor el que me hace caer Yo no traigo, es el amor el que me hace caer Yo no traigo, es el amor el que me hizo caer Yo no bebo así, yo no bebo así, yo no bebo así Valedores, carnaleros del alma, muchas gracias por estar con ustedes cabrones Y nos vemos la próxima